Señores y señoras, niños y niñas, papis y mamis, bienvenidos al campamento de familia de la Arcada 2016. Este año el tema es un circo. Al que está bien hacer el payaso, hay que cumplir unas normas para que el show vaya bien. El equipo está aquí para velar la seguridad de tus niños, pero tengan en cuenta que hay cosas que están fuera de nuestro control. Arañas mutantes, hormigas ambientas, osos, jabalís, lobos, elefantes y leones de circo, así que por favor no dejes tus niños por el bosque. Cuando suena la campana... No es tiempo para ir al baño, lavarte los dientes, ir a buscar tu hijo perdido, tener un tiempo romántico con tu amorcito o practicar tus trucos de circo. Es tiempo de subir al comedor, porque algo importante está a punto de empezar. Y no podemos empezar sin ti. Sé puntual. Norma, número 3. Si no eres equilibrista personal, reconocido de la Real Academia, del Circo Internacional, ultra increíble, no te pongas de pie en el kamikaze, porque podrías hacerte daño. Y un campamento escayolado no es divertido. Norma, número 4. No guardes comida dentro de tu tipi, porque puedes atraer a arañas mutantes, hormigas hambrientas, osos, jabalís, lobos, elefantes y leones del circo que se hayan escapado. Norma, número 5. Si no eres un tragafuegos profesional o un malabarista de palos de fuego, reconocido de la Real Academia, circense, del Circo Internacional, ultra increíble, no fumes o juegues con fuego. Es malo para tu salud y para la del bosque. Norma, número 6. Desconecta el móvil y conecta con tu familia. Todo el mundo lo agradecerá. Y finalmente, Norma, número 7. Pásatelo en grande. Disfruta, canta, baila, abraza por el que te encuentres por el camino y aprovecha esta semana a tope. Es un consejo de todo el equipo Molón de la Arcada. Gracias por haber venido. Eso es todo, amigos. Gracias. 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 Gracias.